La Fuerza Se ha vivido durante siglos en una sociedad donde lo único que importaba era la fuerza Y la fuerza la tenía el hombre Hemos elegido a Concepción Arenal, hemos elegido a Carolina Coronado A María de la O. Lejárraga, a Rita Levi y a la pintora María Blanchard La cultura del adorno, niñas bien, para casarse bien, para ser madres abnegadas y esposas La traslada al aula donde recibe clase y nunca se pudo examinar y nunca se pudo licenciar como abogada Y hoy esa mujer cuelga en los mejores museos del mundo y en las mejores colecciones privadas Y esa mujer hoy merece aquí un reconocimiento Sin embargo, lucharon por sus derechos en sus poemas, en sus escritos Autora de teatro, en su vivir diario La gran feminista del siglo XX Curioso e increíble Y una de las más grandes autoras Os doy las gracias a todos, se cierra el acto, nos veremos el año que viene Y a los chicos músicos, gracias y de verdad, otra vez, gracias por la generosidad de haber venido Todo vuestro Aplausos 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 Aplausos